Sábado, 20 horas, llega el Mundial y en Inca TV tenés la oportunidad de llegar a la final sin sufrir. Las divisiones de ascenso de Argentina son la fragua donde a veces se queman aquellos que quedaron fuera del sistema. La misma pasión reducida puede aumentar hasta dimensiones impensadas. Pagan 20 mangos en la entrada porque hay veces que se les complica para pagar 4 o 5, por eso jugamos, jugamos por nosotros y jugamos por todos. El otro fútbol de Federico Peretti. Inca TV Mundial, el sábado a las 20 por Inca TV, el canal donde está tu sí.